Apiñando los nudillos, estirándolos hacia afuera, entrelazando las manos… Chasquear los huesos de los dedos es un vicio para millones de personas. Si eres una de ellas, seguro que alguna vez te has preguntado qué produce este ruido, si es malo o si provoca artritis. Pues hoy en Hazte la Lista vamos a contarte qué le pasa a tu cuerpo cuando haces crujir los dedos. Esta es la radiografía de una mano. Cuéntalo si quieres. Hay 27 huesos, 14 de ellos son las falanges que forman nuestros 5 dedos. Fácil, ¿no? Pero si lo piensas, no tiene mucho sentido que las falanges estén pegadas unas al lado de las otras. Si fuera así, el roce constante provocaría que se desgastaran a una velocidad alarmante. Esto significaría mucho dolor y mucha inflamación. Entonces, ¿cómo consigue tu cuerpo evitar este problema? Pues con un invento alucinante, la llamada membrana sinovial. Esta es una especie de bolsita gelatinosa que conecta todas tus falanges y que contiene un fluido viscoso parecido a la clara de un huevo, un líquido sinovial. Y muy atento porque aquí viene la clave de todo. Porque dispersas entre este líquido flotan varias partículas de gas. Sí, de gas. Aunque no te lo creas, tienes gases en los dedos. Concretamente, oxígeno, dióxido de carbono y dinitrógeno. Pero antes de seguir, vamos a abrir un pequeño paréntesis. Las bolsas sinoviales no están solo en los huesos de los dedos, sino que son comunes a la mayor parte de las articulaciones. ¿Eres capaz de hacer sonar tu rodilla o tu muñeca? Pues el motivo es exactamente el mismo que voy a contarte ahora. Volvamos a los gases que hay en el líquido sinovial. Cuando estiras o contraes los dedos, estás aumentando la distancia entre tus falanges. Sí, ya sé que no duele. Pero en realidad te estás obligando a que tus bolsas sinoviales se dilaten mucho. Lo suficiente como para tener que rellenar el nuevo espacio que acabas de crear. El problema es que no se puede crear líquido tan rápido, así que tu cuerpo ha inventado una solución más práctica. Ese hueco se rellenará con las pequeñas partículas de gas que salen disparadas inmediatamente hasta allí. En cuestión de milisegundos se produce una brutal mini explosión. Para que le pongas nombre, esto es la tribonucleación. Para muchos un pequeño placer cotidiano, para otros el sonido del apocalipsis. Este también es el motivo por el que no puedes escogir la misma articulación dos veces seguidas. Prueba, nada, ¿eh? Lo siento, si quieres repetir el proceso, deberás esperar unos 20 minutos. Solo así dejarás que los gases bajen hasta el líquido sinovial y se diluyan en él nuevamente. Vale, ya sabemos de dónde viene el sonido, pero todavía queda por responder la gran pregunta. ¿Crujir los dedos es malo? ¿Provoca artritis? Bueno, con este tema hay dos posturas diferentes. La primera es nuestra favorita. Defiende que en el fondo no es ni bueno ni malo. El desplazamiento de gases no afecta a la movilidad de la articulación ni a la densidad de la falange. Solo es eso, un desplazamiento de gases. Pasado un tiempo vuelven a su posición original y aquí no ha pasado nada. Esta teoría se apoya fundamentalmente en un curioso experimento. Te presento a Donna Langer. Este médico californiano decidió crujir los dedos de su mano izquierda todos los días durante 60 años. Por su parte, dejó la mano derecha libre de chasquidos. ¿Locura? ¿Genialidad? ¿Demasiado tiempo libre? Ni idea. Lo que sí sabemos es que 60 años después, Langer confirmó que no había diferencias entre sus manos. Ni artritis, ni artrosis, ni inflamaciones. Nada. Este importante hallazgo le hizo vencedor del premio Ig Nobel de Medicina en 2009. Ah, y por si no los conoces, los Ig Nobel son una divertida parodia de los prestigiosos premios Nobel en la que se premian las investigaciones reales más chorras del mundo. Pues ya está, misterio resuelto. Venga, todo el mundo a reventarse los dedos como si no hubiera un mañana, ¿no? Espera, espera, no tan deprisa. Porque muchos fisioterapeutas advierten que crujir los dedos sí que tiene un peligro real y dramático. ¿Cuál? El desgaste de ligamentos y tendones. Según explicaron varios colegios de fisioterapeutas de España, al estirar los dedos estaríamos forzando los ligamentos de los dedos. Esto a su vez podría debilitar tus articulaciones provocando un dolor que solo se aliviaría volviendo a crujir los dedos. Los fisios lo tienen claro. Si no quieres que tu mano se parezca al gancho de una máquina de atrapar peluches, deja tus dedos en paz. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Es bueno o malo? A ver, como todo en la vida, un poco de sentido común. Gracias al sacrificio de Donald Unger, hoy sabemos que no es nada grave, aunque yo por si acaso mejor no me la jugaba. ¡Suscríbete al canal!